Para desarrollar proyectos de investigación, docencia y difusión de programas, así como prácticas profesionales y servicios sociales, la Universidad Regional del Norte y la Coordinación Estatal de Alatar Umar firmaron un convenio de colaboración de trabajo conjunto. En este acuerdo oficial participaron el titular de la coordinación, Miguel Ángel González García, así como el rector de la URN, Carlos González Montijo, quienes firmaron el documento que a partir del siguiente semestre en esta institución permitirá la colaboración laboral. El propósito central de la convocatoria, dijo González García, es que reconoce la importancia de que una universidad pueda tener la oportunidad de realizar diversas acciones en beneficio de las comunidades indígenas, lo cual es entendido por la propia URN, ello al saber de las condiciones, instrumentos y capacidades que tienen tanto en su alumnado como en su personal docente y administrativo, que han colaborado anteriormente en otros proyectos de similares características. Por su parte, el rector Carlos González agradeció la intención de la SED para firmar el convenio y recordó que actualmente se tienen convenios con prácticamente todas las dependencias de gobierno del Estado, cooperando no solo en servicios sociales prácticas, sino en otro tipo de ayudas. Agregó que este acuerdo será de gran beneficio para los estudiantes, en particular por el proyecto de la URN para extender los servicios de esa institución privada hasta la comunidad de Cril, lo cual pudiera concretarse a partir del año próximo y aprovechando las condiciones de crecimiento de la zona serrana. El convenio incluye además del desarrollo de prácticas académicas y profesionales, así como el servicio social, el intercambio de información relativa a su organización, así como la impartición de cursos de educación continua y eventos en que participan alumnos, profesores e investigadores.